Hola chicas, estamos aquí con otro nuevo video para el canal y esta vez estamos con slither.io Ahora si voy a cumplir mi promesa de llegar al top 1 Vamos Ok, hay un grande Empiezo mal, empiezo muy mal Ahora si ¿Qué matar es ese? Uff, casi Hay muchos grandes aquí Mientras más chiquito te hagas Más fácil Doble, doble comida No, no Siempre me quitan mi comida Continuamos Bueno Quise continuarle un poquito Vamos a encerrar a este o esta No sé Que ya no que esté jugando No importa Mi estrategia A ver vamos No importa Bueno el top 10 no está tan difícil 1000 y cacho Yo llevo 4000 Sí, 4000 No la quiero echar a perder Así que Cuidadito Me gusta cuando me voy así Se ve el emoji El emoticón Uuuuh Pensé que iba a chocar con ese pequeño Muere Tío Uff Casi Por boquín Esto Que tengo comida Esto sí Este rojo me quiere robar Na 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 Bien, bien Se rodea por mucha gente Pero pronto Poca gente Estará rodeada Por ejemplo Estos dos Cuidado Al meter la cabeza Esa es la estrategia Voy de aquí Y uno de los dos ya murió Rayos No muera O sea el chiquito Porque no quiero que Al gronda Que a veces los chiquitos Se comen la comida Y no quiero Uy Me quiere matar ese Pues no te dejaré a mi amigo Encerrar a estos Dos Corrección Uno Bueno, no importa Era el chiquito Que me quería matar Que Uuuu Comida Y no creas que me olvide de ti Muere Bueno Llevamos ¿Qué? Mil 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 ¿Qué? A 1140 Y cacho Y el top 10 Es Mil Sí Va a subir a A 1200 ¿O qué? Es que para eso Tengo que encerrar A mucha gente Pero es imposible Encerrar a Oh Olvídenlo Tómala Chiquitín ¡Ah! Y ya está en el top Ya estaba allí Está en el Nueve Bueno chicos Ahora sí Continuamos en el Número nueve Donde fue Donde me mataron En justicia Pero bueno Solo necesito recorrer Ocho lugares Ya voy ¿Te ha vuelto un pedazo? Sí, ya vi Número ocho Perfecto Perfectito Perfectito Oh no Aquí hay demasiada gente Demasiada gente Hay un chiquito Hay un chiquito Alerta Alerta Chiquito ¿Por qué? Porque ellos son los que me matan Sí Se han visto Coincidencia Que los tres Son azules Uh, no No, 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 no Murió el grande Mediano O sea Estaban grande Mediano Y chiquito Se murió el grande Se murió el mediano Se murió el mediano Ya solo el chiquito Cuidadito con este Porque luego son los que Matan a los grandes O sea yo Yay Estoy en el toque Cinco Perfecto 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 Cuatro Bien Bien, bien, bien No hay vuelta atrás Ya voy Uy, uy Comida, comida, comida Mío Cuidado en encerrar a estas personas Porque nunca sé si Si van a matar a mí Por ejemplo ese que está haciendo tour Tampoco no quiero que Frente de mi cabeza Y no Cabeza en la En mi Uy, uy Bien, bien, bien Número tres Ahí vamos, ahí vamos No, no, no Bueno pues No importa Me bajaron del top Dos Señor Señor Carnada, carnada Conado Que yo te quiero Comer a ti Me siento muy triste Porque me bajaron del top No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay, pensé que había alguien muerto De manera Que igual monero A los tres Tampoco Mugre Bienvenidas a Corazón de Menor Descubre el espectro Después de todo Estuvimos en el top dos ¿No?